Me gusta ver chiquilla cuando bailas tu Meneando tu cintura como nadie la haces tu Eres reina de las moras y tengo el corazón para La noche yo me pongo enamorado Llamando llega la noche y me pongo a soñar En tus ojos y tu cara yo no quiero despertar Y cuando llegara la alma solito solo estaré Esperaba yo la noche para soñar otra vez Que baila mi mola compas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el día cuando te guste y no te puede encontrar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.